En este momento, tercero y segundo lugar y que se queden con nosotros, por acá, tercero, el tercero y segundo lugar que pasen por acá en este momento, vamos a entregar sus trofeos al tercero y segundo lugar, aquí que se queden con nosotros, tercero y segundo lugar, segundo lugar también que pase por acá. Son los trofeos, adelante, los señores del Fuerte de Silladova que pasen por acá. Ok, ahí está el tercero y el segundo lugar, le entregamos su trofeo. Muchas felicidades. Bueno, pues vamos a pasar en este momento a nuestra gerenta de KGM Motors para que pase por acá, la vamos a invitar para que pase nuestra gerenta de KGM Motors, adelante. Bueno, no se peleen, pasen las dos. Pasen las dos. Vamos a entregar, pasen por acá, ahorita ahorita vamos a... Pero primero que nada, antes de que nuestras muchachas de KGM Motors salgan su actuación por acá, vamos a entregar un reconocimiento, entregar un reconocimiento, por supuesto, por este 24 Torneo Internacional de Pesca de Lobina 2017, dedicado para Eudor, claro, claro. Así es que pues en este momento le pasamos al micrófono al señor Francisco, adelante. Muy buenas tardes otra vez. Me permito leer el reconocimiento que el Club El Anzuelo le entrega a Eudor Clark, expresidente de los fundadores, de los que han sudado la camiseta aquí por el club. Y además, a quien le tocó tomar la batuta del sistema de pesaje y ya lo profesionalizó. Al principio le echamos la bronca y después ya lo profesionalizó. Muchas gracias, Eudor. Y dice, 24 Torneo Internacional de Pesca de Lobina 2017. El Anzuelo Club de Pesca AC otorga el presente reconocimiento a Eudor Clark Clark, expresidente del club, en el periodo 2004-2006, por tu gran actitud de servicio y perseverancia que te ha caracterizado durante todo este tiempo, siempre colaborando y ayudando en las necesidades de nuestro club. Nos honra tenerte como compañero y amigo, por lo que esta edición lleva tu nombre. Muchas gracias, Eudor. Ok, fuerte el aplauso. Gracias por las palabras al señor Francisco. Gracias, Eudor Clark Clark. Se está haciendo el patrocinio oficial de este evento y la verdad que se preocupa por esos torneos y porque haya este tipo de deporte en Sonora. Nuestra gobernadora Claudia Parurisa Arellano se siente muy orgullosa de patrocinar y formar parte de este patrocinio y de seguir apoyando este deporte tan fascinante como es el Torneo de Pesca de Lobina. Vamos a pasar al primer lugar. Vamos a pasar al primer lugar. El equipo. Pico de Aguila, fuerte el aplauso. Francisco Javier Montaño Jepo, Daniel Barrón y Cristian Castro López son de Chihuahua con un paso acumulado de 14.780. ¡Fuerte el aplauso! Saludos a la gente de Chihuahua, bienvenidos. Nunca falta Chihuahua. Desde 1992, por favor. Felicidades al equipo Pico de Aguila, Francisco Javier Montaño Jepo, Daniel Barrón, Cereceda y también a Cristian Castro López, que acumularon un peso de 14.780 y se llevan un premio de 50.000 pesos en efectivo hasta Chihuahua, patrocinado por la Secretaría de Turismo. ¡Fuerte, pero fuerte el aplauso!